En fallo de primera instancia, la Corte Suprema de Justicia condenó a 21 años y 8 meses de prisión al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco por delitos de corrupción en el programa de alimentación escolar en el año 2015. Las penas principales de 260.5 meses de prisión inhabilitación por el ejercicio de derechos y funciones públicas por 261.4 meses más la inhabilidad intemporal del artículo 122 de la Constitución y multa de 1.537.021.828 pesos y más 71.26 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos que deberá conciliar a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho según lo motivado. Segundo, negar la sentencia o la condena de ejecución condicional conforme a la razón expuesta en la motivación de esta providencia. Tercero, negar a Luis Alberto Monsalvo Géneco la pena sustitutiva de prisión domiciliaria de conformidad con las consideraciones expuestas en la motivación de esta sentencia. Cuarto, para los fines de la ejecución de la sentencia oficial sea el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que traslada inmediatamente el procesado a un centro penitenciario y carcelario a fin de que se ejecute la sentencia. Quinto, expedir las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes en los términos fijados en los artículos 166 y 462 de la Ley 906 de 2004. Sexto, en firme este fallo remítese la actuación al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad reparto que corresponda para los de su competencia. Contra esta sentencia procede el recurso de apelación en los términos del artículo 235, numerales 5 y 6 de la Carta Política, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2018. La sentencia está firmada por los tres magistrados con salvamento parcial de voto de la magistrada Blancanelli de Barreto Barbina. Para que partes intervinientes se tengan la posibilidad de interponer recurso de apelación, concedo el uso de la palabra en primer término de la Fiscalía. Señor Presidente, la Fiscalía interpone recurso de apelación contra la sentencia respecto de la cual usted acaba de leer lo pertinente conforme a lo normado por el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal, lo cual se procederá a sustentar dentro del término allí mismo señalado. Gracias. ¿Puede haberla contraloría? ¿Puede haberla contraloría? Señor Procurador. Informes, con su decisión, la de la Sala Honorable Magistrado. Doctor Barceló. Gracias, señor Presidente. El suscrito defensor del doctor Luis Alberto Monsalvo Génico, con fundamento en el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal, interpone el recurso de apelación contra la sentencia acabada de leer, señor magistrado. Gracias. Doctor Monsalvo. Sí, su señoría. Yo también quisiera aportar un recurso de parte personal, de tal forma que voy a sumarme también dentro de la apelación con un escrito que presentaré de forma personal acompañando el mismo recurso de apelación de la defensa. Teniendo en cuenta que los recursos de apelación van a ser sustentados por escrito, por secretaría se dará el trámite previsto en el artículo 179 de la Ley Procesal Penal aplicable. En estos términos será por agotada. Señor Presidente. Señor Presidente. Sí, dígame. Dígame la palabra por dos minutos nomás, de manera respetuosa. Sí, dígame. Adelante. Señor Presidente, con fundamento en el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal, de manera muy respetuosa solicito a su señoría prorrogue el término de sustentación del recurso de apelación a quien ha derecho la defensa, tanto la defensa técnica como la defensa material. Finalmente, el artículo 158 dispone lo siguiente. Los términos previstos por la ley o en su defecto fijados por el juez no son prorrogables. Sin embargo, de manera excepcional y con la debida justificación, cuando el fiscal, el acusado o su defensor lo soliciten para lograr una mejor preparación del caso, en este caso resalto una mejor preparación de la sustentación de la apelación, el juez podrá acceder a la petición siempre que no exceda el doble del término prorrogado. La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, en repetidas ocasiones y de manera pacífica, ha sostenido que para la concesión de la prórroga se deben reunir tres exigencias o requisitos. Uno, la legitimidad. Dos, la oportunidad. Y tres, la procedencia. La legitimidad, en el caso de la petición que le estamos elevando, señor presidente, se reúne porque la defensa es sujeto procesal en este asunto y así lo contempla el citado artículo. Dos, la oportunidad. Efectivamente, estamos haciendo la solicitud antes del vencimiento. Tanto es así, mucho antes del vencimiento del término que se requiere, que se quiere prorrogar. Y tres, la procedencia en cuanto que se debe justificar la solicitud. No es un secreto, señor presidente, que estamos ante un caso prolijo, complejo, muy extenso, con muchas pruebas. Y resulta evidente también que la sentencia proferida por la sala contentiva de 404 páginas contiene multiplicidad de consideraciones, argumentos respecto de los cuales la defensa se debe referir en la sustentación del recurso y necesariamente para poder hacer una labor adecuada, eficiente y eficaz por parte de la defensa, requerimos tanto la defensa material como técnica de un mayor tiempo. Por lo tanto, con estas muy breves argumentaciones, le solicito al señor presidente que nos prorrogue en cinco días más que no duplica el término señalado en la ley, precisamente en el artículo 172, para que la defensa pueda hacer correctamente su labor. Cinco días más. Gracias, señor presidente. Esa es la solicitud. La sala ha decidido acceder a la solicitud presentada por... La decisión fue apelada por la defensa y solicitó que Monsalvo Géneco continúe con detención domiciliaria.